Carla, Carla, arriba, dale, dale que empieza la escuelita, dale, que hay canciones, va a haber juegos, está en el texto, la lección bíblica, está este evangelio y un montón de otras cosas, dale, Carla, levántate que ya es la hora de la escuelita, dale, cierto, la escuelita, si, ya nos levantamos y estamos listos para comenzar, recuerden que hoy tenemos canciones, lección bíblica, este evangelio, con Luz y Paz, y también vamos a orar por tus peticiones, así que todos listos en casa, que ya arrancamos, sí. Vino del agua hiciste, los ojos del ciego abriste, no hay nadie como tú. En la oscuridad tú brillaste, del pozo tú me sacaste, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro, Dios salvador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. En la oscuridad tú brillaste, del pozo tú me sacaste, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro, Dios salvador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro, Dios salvador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Si Dios es grande, mi 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 no hay nada que temer, no hay nada que temer. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro, Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro, Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. 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 Vamos juntos. Pero, sin fe es imposible agradar a Dios. 11.6 ¿Qué significa este texto? Lo vemos juntos. ¿Qué es la fe? La fe es creer sin ver. Hay muchas cosas que existen y no se pueden ver. Por ejemplo, el aire. ¿Podés agarrar el aire? No lo podés agarrar, pero sin embargo existe. Bien, sigamos. Sin fe es imposible. ¿Qué significa imposible? Que no es posible. Imposible significa que no se puede. Sigamos. Después dice que es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa agradar a Dios? Significa poner contento a Dios. Es decir, si no creemos, no podemos poner contento a Dios. Ahora vamos a aprenderlo. Bien fuerte lo vamos a leer juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6. Vamos otra vez. Pero le vamos a sacar ahora fe. ¿Qué crees fe? Creer sin ver. Entonces, decimos juntos, pero bien fuerte. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora le sacamos imposible. ¿Qué era imposible? No se puede. Entonces repetimos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6. Muy bien. Y ahora le sacamos agradar a Dios. ¿Qué significaba agradar a Dios? Ponerlo contento. Muy bien. Repetimos. Muy bien. Repetimos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6. Muy bien. Muy bien. Un aplauso para los chicos. ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien que le salió! Pero ¿saben qué? Yo ya me olvidé. ¡Ah! Pero ya sí. Sí. Y si le ponemos música, entonces el texto quedó así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6. ¡Vamos otra vez con más ritmo! ¡Pero sin fe es imposible agradar a Dios! 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 ¡Hebreos 11.6! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Tanto tiempo y cuánto los extrañamos. Esperamos pronto volver a verlos. Pero ¿saben qué? Hoy les tengo que decir la lección. Pero quería contarles algo primero. Estoy muy cansada. Así que acá encontré una silla muy linda y voy a sentarme en ella para descansar mientras les cuento la lección. Pero no sé si esta silla me va a aguantar y si es fuerte. Parece fuerte. Parece firme. No sé. Vamos a probar. No, la verdad que estoy dudando. Seguro que a ustedes los va a aguantar. Pero yo soy pesada y no creo que me aguante. Aunque estoy cansada. Así que voy a sentarme. No. No me voy a sentar. Porque si me caigo, ustedes se van a morir de risa. Y no quiero darles el gusto. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Que eso es fe? ¿Eso es tener fe? Hoy justamente la lección que les voy a contar se trata de la fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, la fe es creer sin ver. ¿Ustedes quieren escuchar hoy la historia? Bueno, quédense ahí y escuchen. En la ciudad de Capernaum vivía un noble, oficial del ejército del rey. Este noble tenía mucho dinero, un hogar hermoso y muchos criados. También tenía un hijo a quien quería mucho. Probablemente lo cuidaba de manera muy especial. Esperando que un día él también llegara a ser oficial del rey. Pero sucedió un día algo que causó gran pena al noble. Su hijo enfermó. Tenía fiebre muy alta. Con seguridad, el muchacho moriría si no se hallaba la medicina apropiada para él. Pero, ¿dónde hallarla? ¿Quién era bastante sabio para dominar la fiebre? En Capernaum no había nadie capaz de sanar a este niño. Cuando parecía que ya no había esperanza, el padre decidió ir al Hacedor de Milagros. ¡Claro! ¡El Señor Jesús! El hombre no comprendía bien quién era el Señor Jesús. No había sido enseñado como ustedes, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero sintió que Jesús era el único que podía ayudarle en su necesidad. Indudablemente, había oído que en la boda de su propia provincia de Galilea, el Señor Jesús había transformado el agua en vino. Si el Señor Jesús puede hacer tal milagro, dijo el noble, con toda seguridad puede curar a mi hijo. Jesús estaba en Caná, a unos 42 kilómetros de Capernaum, la ciudad del noble, y era bastante, bastante lejos, unos 42 kilómetros, bastante lejos. Tengamos presente que en ese momento los caminos eran muy dificultosos, montañas, piedras, mucho polvo, así que terminar estos 42 kilómetros presentaba mucho más, por eso el hombre había tardado dos días, hasta llegar a Caná. Mientras iba, quizás se iba diciendo, ¿estará Jesús aún en Caná cuando llegue? ¿Me escuchará? Ah, y si pudiera ir más deprisa, llegaré muy tarde, ¿de veras podrá sanar a mi hijo? ¿Y cuántas otras preguntas haría este hombre? hasta que al fin llegó a su destino, Caná. Cuando el noble halló a Jesús, le suplicó, por favor, ven a Capernaum a sanar a mi hijo, está a punto de morir. Imagínense, él quería que el Señor Jesús caminara esos 42 kilómetros para que sanara a su hijo. El hombre se sorprendió cuando el Señor Jesús le contestó, no creerás si no ves un milagro. El Señor Jesús quiere que confiemos en él. Él quería que el hombre creyera que él es el hijo de Dios. Pero el pobre padre estaba tan preocupado por el niño y tan temeroso de perderlo que no podía entender lo que el Señor Jesús quiso decir. Por esto exclamó, ven antes que muera mi niño. El noble creía que Jesús, el obrador de milagros, podría hacer algo si fuera donde estaba el muchacho. Jesús miró con tristeza al hombre y le dijo, puedes irte, tu hijo vive y está sano. Sano y vivo, el noble apenas pudo creerlo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pudo Jesús sanar a su hijo a 42 kilómetros de distancia? Pero el noble no hizo pregunta alguna. El Señor Jesús había dicho que su hijo estaba vivo y sano. El noble creyó. Primero creyó que Jesús podía sanar al niño si iba a donde él estaba. Luego creyó que Jesús podía sanarlo aun cuando no fuera hasta su casa. El noble se dirigió a su casa rápido porque quería llegar enseguida y ver qué había pasado con su hijo. cuando se acercaba a Capernaum vio a sus criados que venían corriendo y de repente se escuchó tu hijo vive está bien tu hijo vive está bien gritaron. El noble preguntó ¿cuándo sucedió esto? ¿cuándo empezó a mejorarse? ayer a la una la fiebre desapareció? El noble exclamó exactamente a esa hora Jesús me dijo ve tu hijo vive. El noble entró presuroso a su casa y vio a su hijo completamente bien. ¿Creen ustedes que el hombre les contó a su familia a sus criados y a su hijo lo que había sucedido? Con toda seguridad que sí. Les habló de Jesús el obrador de milagros. Les contó todo lo que él le había dicho al Señor Jesús y también todo lo que el Señor Jesús le había dicho a él. ¡Qué hermosa historia! ¡Y qué hermosa fe! Entonces vimos que esta historia se trataba de la fe ¿y qué era la fe? Es creer sin ver. Muy bien. Ahora yo tengo la Biblia en mi mano. ¿Me creen? ¿Estoy diciendo la verdad? ¿Y cómo saben que estoy diciendo la verdad? Porque todos están viendo que estoy sosteniendo la Biblia. Muy bien. Perfecto. ahora vamos a hacer un pequeño juego para ver si ustedes me creen. Tengo en mi mano derecha una piedra. ¿Me creen? ¿Estoy diciendo la verdad? ¿Qué piensan? ¿Algunos? tal vez me creen sin ver lo que están viendo justamente es mi puño pero están creyendo en mi palabra en lo que estoy diciendo creen que acá dentro de mi mano hay una piedra otros 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 como no la ven no creen otros tal vez dudan bien la fe consiste en creer sin ver entonces les muestro aquí que tengo la piedrita muy bien y como dice el texto sin fe es imposible agradar a Dios Hebreos 11 6 Ahora qué fácil que es creer en aquello que vemos yo hoy les hice una pregunta a ustedes recuerdan que yo les pregunté si creían que tenía la Biblia en la mano y todos me creyeron porque lo estuvieron viendo pero cuando les pregunté si creían que tenía una piedra en mi mano muchos ahí dudaban porque no veían realmente que tenía la piedra adentro de mi mano de eso se trata la fe de creer sin ver y Dios quiere que nosotros le creamos a Él porque Él es un Dios de verdad Él no miente ¿saben lo que dice en Hebreos 6 18 que jamás es imposible que Dios mienta y en Tito 1 2 dice Dios no miente es decir que Dios siempre 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 dice la verdad y te vas a animar a creer en alguien que dice siempre la verdad obviamente que sí por supuesto que vamos a creer en un Dios que siempre dice la verdad ustedes vieron que muchas veces nos contaron historia de Moisés de Abraham hombres de Dios que probaron su fe y Dios los recompensó así que ahora quiero animarte a que pongas tu fe en ejercicio es decir que creas en Dios vamos a pedirle a Dios lo que necesitamos sin ver pero vamos a creer en Él vamos a poner nuestra fe en marcha y como dice esta remera hay poder en el nombre de Jesús vas a ver que si pones tu fe en Dios vas a encontrar la respuesta porque hay poder en el nombre de Jesús Dios te bendiga hola chicos ¿cómo les va? espero que estén todos bien en tu casa así que ahora es momento de oración les voy a pedir que todos cerremos los ojos donde estemos en casa y podamos orar que podamos orar por nuestras necesidades que podamos orar por nuestro papá por nuestra mamá para que el Señor nos aumente la fe como vimos recién la lección que se trataba de la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios dice la palabra entonces vamos a estar orando para que nuestra fe no decaiga ¿si? así que cerramos los ojos y oramos a nuestro Señor Jesús Padre Celestial te damos muchas gracias Señor porque tú eres bueno con cada uno de nosotros Señor gracias Padre porque tú nos permites Señor día a día Señor buscarte más Padre rogamos que tú nos aumentes la fe Padre para que te podamos agradar a ti Señor Jesucristo muchas gracias Padre porque tú nos cuidas porque tú nos cubres Señor Jesucristo y porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo dice tu palabra Señor muchas gracias por esta lección que escuchamos recién Señor que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas Jesucristo y que nuestra fe aumente Señor para que podamos agradarte muchas gracias Señor Jesús en tu nombre Amén bueno chicos ahora vamos a estar orando por todas las peticiones si vamos a estar orando por Aurora que es una hermana nuestra de la iglesia para que el Señor la sane por completo vamos a estar orando por Franco que es un nene allá de Nogués por los comedores como ustedes saben en Nogués en Alvear y en la escuelita acá central estamos dando de comer a muchas personas así que vamos a estar orando para que el Señor provea siempre de todos los alimentos para que podamos seguir trabajando para Él si y bueno vamos a estar orando por este virus por esta pandemia que tenemos para que el Señor pueda sanar la tierra sanar nuestra nación y que todo esto termine acá y en todo el mundo para que podamos volver a juntarnos poder compartir como hacíamos antes si y bueno por todos los que estén enfermos también vamos a estar orando así que ahora si vamos a nuevamente cerrar nuestros ojos y vamos a pedir al Señor Jesús por todas estas peticiones si Señor Jesús en esta mañana Padre queremos pedirte Señor por todas estas cosas que hemos hablado Señor oramos Padre por nuestra hermana Aurora para que tú la sanes oramos por Franco Señor por los comedores oramos por este virus Señor para que tú Señor puedas sanar esta tierra Señor y que todo este virus termine Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos y por nuestras vidas por nuestra salud Señor para que tú nos curas Señor en este invierno tan frío que no nos enfermemos Padre que podamos estar sanos Jesucristo y para que Señor tú obres en cada una de nuestras vidas en nuestra familia en nuestro hogar Señor muchas gracias Padre porque sé que tú nos cuidas Señor Jesucristo y creemos Señor y esperamos confiado de que tú vas a orar en todas estas peticiones Señor Jesucristo muchas gracias Padre en el nombre poderoso de Jesús Amén muy bien y todos dijeron Amén muy bien así que chicos nos vemos en la próxima y no se olviden que Jesús está con cada uno de ustedes así que a tener fe ¿sí? nos vemos si tuvieras fe como un grano de monstasa eso lo dice el Señor si tuvieras fe como un grano de monstasa eso lo dice el Señor tú le dirías a la montaña muévete muévete tú le dirías a la montaña muévete muévete esta montaña se moverá se moverá se moverá esa 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 montaña se moverá Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete. Muévete, esta montaña se moverá. Se moverá, 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 se moverá. Hola, ¿cómo están? Qué linda lección la que acabamos de aprender. Nos habló de la fe. Bueno, nosotros con la seño preparamos unos anteojos que representan la fe. Ahora le vamos a decir cuáles son los materiales que vamos a usar para hacer estos anteojos. Bueno, vamos a necesitar un pedazo de cartón, hoja en blanco, hoja de colores, marcadores para decorarlos, una lapicera o lápiz, tijera, cinta, boligoma y los moldes de unos anteojos. Yo tengo acá de corazón o de estrella. Ustedes pueden elegir el que más les guste. Y las patitas de los anteojos, a no olvidarse. Bueno, mientras yo paso esto en el cartón, la seño van a hacer en la hoja en blanco. Van a dibujar ellas sus anteojos en la hoja. Vamos, yo elegí acá estos moldes de corazón. Y voy a pasar en el cartón. Vamos a pasar todo por el contorno de nuestro corazón. También por dentro, un contorno. Perfecto. Bueno, una vez que ya tenemos todo marcado, el contorno de nuestro anteojo que elegimos, vamos a marcar ahora la de las patitas. Tienen que ser dos. Bueno, una vez que marcamos todo, lo recortamos. Cortamos todo. Esa parte yo ya lo tengo adelantado y quedarían así. ¿Vieron? Quedan así. Acá está nuestra patita. Y ahora les voy a enseñar cómo se arman. Tienen que quedar así. Vamos a cortar cinta. Para eso era la cinta. Lo cortamos. Volvemos a cortar por la mitad. Pueden usar cinta scotch también. Yo uso cinta de papel porque me gusta más trabajar con esto. Lo pegamos por dentro, uniendo el marco del corazón y las patitas. Y también por fuera. Volvemos a cortar por la mitad de las cintas. Bueno, ya estamos terminando. Y nos queda así. Por último, lo que tenemos que hacer es decorarlo. Lo podemos hacer con goma eva, con los papeles de colores como mostramos anteriormente. Podemos pintar también. Eso, ustedes eligen cómo quieren decorar sus anteojos. Lo importante es que lo hagan y que recuerden que estos anteojos no tienen ningún poder, no son mágicos. Pero sabemos que Dios sí tiene poder. Y que Él está en cada situación, en cada momento que nosotros lo necesitamos. Nosotros creemos, tenemos que creer, tenemos que tener fe de que Él va a estar con nosotros siempre. Así que, chicos, esperamos ver sus anteojos, sus dibujitos. A ver señores, si nos muestran cómo les quedó a ustedes. ¿Cómo está? ¡Qué lindo! ¿Vieron? Lo pueden hacer también en papel, que queda muy lindo en una hoja. Y la señora Dami, qué bueno. Bueno, muéstrenlo. Y así queda el cartón. ¿Vieron? Cuando los decoramos, nuestro anteojo queda así. Esperamos ver los suyos. Los queremos mucho. Chao. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video. Hola chicos, ¿cómo les va? Yo soy Felipe. No olvides que Jesús te quiere. No olvides que Jesús te ama. Bueno chicos, en esta mañana vamos a hacer algo muy práctico. Que es un portabolsas. Ustedes lo pueden hacer en su casa con la ayuda de un adulto. Le pueden pedir al abuelo que lo ayude. Y bueno, vamos a aprender artesanía. Y como hoy podemos aprender es algo de un palito de escoba que vamos a hacer algo útil para la mamá, para el papá, para los tíos. Que lo pueden hacer en su casa, con sus herramientas, con lo que tengan, con lo que ustedes se ingenien para hacerlo. Yo como tengo herramientas, puedo hacer distintas cosas. Pero lo primero y principal que tenemos que tener en cuenta es que todas las cosas que hacemos, las hacemos para el Señor. Porque el Señor es el que nos guía, el que nos ayuda. Siempre tenemos que estar en todo el tiempo orando, orando al Señor para que Él nos dé sabiduría, para poder hacer cosas. Siempre tenemos que estar anhelando hacer algo para nuestro papá, para nuestra mamá, para ser útil a la sociedad, a alguien. Entonces, a mí siempre se me ocurren cosas. Yo tengo herramientas. Vamos a ir manos a la obra, vamos a hacer un... Este es un portavolta. Siempre vemos que mamá y papá vienen cargados con las bolsas. Y le duelen las manos. Entonces, inventamos un portavolta. Este lo ponemos acá. Lo agarramos ahí. Ustedes pueden ver. Y traemos las bolsas del súper, que a veces tenemos que ir lejos. Y cuando vamos a las verdulerías, nos dan papa, nos dan cebolla en bolsas. Y lo tenemos que traer de esta manera. Y el portavolta es algo muy útil, porque nos hace doler las manos. Entonces, hoy vamos a hacer un portavolta. Es fácil. Lo pueden hacer ayudado de un adulto. Ustedes los pueden ver. Apenas lo vean, el que es práctico se va a dar cuenta que es algo muy fácil. Entonces, empecemos. Primero, medimos un palito. Conseguimos un palito. Lo cortamos. Con una agujereadora, agujereamos. Agujereamos. Y ya tenemos agujereado. Una vez que está agujereado, lo cortamos en el medio. En el medio tiene una hendidura. La agarramos y la cortamos. Y le sacamos este pedacito. Una vez que tenemos esto así, siempre la medida de una manga. Le ponemos un hilito. Le ponemos un hilito. Y hacemos el portavolta. Siempre tienen que estar, en todo momento, orando, pidiéndole al señor. Y ahí tenemos el portavolta. Que es para nuestra mamá. Ustedes pueden medirlo. Después también lo lijan. También consiguen una lija vieja que haya tirada por ahí. Y la lijan. Lo lijan bien lijadito para que no le haga mal a las manos de mamá, a las manos de papá, a las manos de la tía. Hasta que obtienen esto. Bueno, chicos. Espero que les sirva. Que Dios los bendiga. Cuídense. Traten bien a su mamá, a su papá. Oren sin cesar, como dice la palabra del señor. Y no se olviden. No se olviden que Jesús, Jesús te ama. Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Hola, Lucy. Hola, Estrán. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy contento de estar de nuevo aquí con ustedes. Ya empezamos con el programa. Vamos a la sección fotos con Lucy. ¡Vamos! Muy bien, chicos. Y ahora estamos en la sección fotos. Y ahora, ¿quién tenemos aquí? Seguita, me encanta tu títere. Yán. Pero qué lindo títere, Yán. Me encanta. Alma. Me encanta tu leoncito. Maya. Qué lindo títere. Me encanta. Pero qué lindo león, león. Franca Tandy. Pero me encanta tu teléfono y tu títere de león. Muy lindo. Enzo. Pero qué lindo leoncito. Zaira. Me encantan tus títere. Isaías. Qué lindo títere. Carolina. Me encanta tu leoncito, Karol. Nayara Torres. Qué lindo león. Pero no se te ve la carita, Nay. Milo. Qué lindo leoncito. Sofileba. Me encanta tu títere. Daniela. Pero felicitaciones. La primera valiente que se animó a hacer el cauchero. Vamos, chicos. Arímense a mandarnos sus trabajitos. Muy bien, chicos. Muchas gracias por mandarnos sus trabajitos. Y recuerden que tienen tiempo de mandarnos sus fotos hasta el martes a sus maestras. Para que el domingo nos podamos presentar aquí. Muy bien. Y ahora pasamos a la sección Cumples con Esteban. Adelante, te amo. Adelante, te amo. Muy bien, muy bien. Juan Ponce, el 4 de julio. Feliz cumpleaños, Juan. Muy bien. ¿A quién tenemos también? Tatiana Martínez, 10 años, el 8 de julio. Muy bien. Feliz cumple, Tatiana. Bien. Y como no podía ser de otra manera, ahora vamos a cantar el cumple. A ver en casa todos los papás, los amiguitos, hermanitos. A cantar el cumple. Me va a ayudar Lucy, ¿no, Lucy? Sí, así es. Así que bueno, a cantar. Que los cumple feliz. Que los cumple feliz. Que los cumple, que los cumple. Que los cumple feliz. Vamos a volver. Que los cumple feliz. Que los cumple feliz. Que el señor te bendiga. Y te haga feliz. Muy bien, muy bien. Un aplauso a todos. Muy bien. Y pasamos ahora a la sección. Si se anima, cante. Cante, cante, cante. A ver quién tenemos aquí. Juanse. Adelante, 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 Juanse. Muy bien, Juárez, qué linda tu canción. Muy bien, y a ver quién se anima a cantar ahora. Oscar y Valeria, adelante chicos. Como la aurora, tu sed se ha convertido en mi amanecer, si tú estás sin mí. Ay, vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré, dulce voz. Mi vida, confiaré, y esperanza en mi poder. De bien como el amanecer, ya me guiarás tu voluntad. Excelente chicos, qué lindo que cantar Valeria, y qué lindo que tocar la guitarra, Oscar. Muy bien, cuánto talento, y ahora quién se anima. A ver, Fede y Leo, adelante chicos. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Bravo, felicitaciones, querida canción. Muy bien, y a ver, ahora quién se anima a cantar. Celita, adelante. Ataque. Pia nueva. Bueno, dale. Cangopiña. Cangopiña me va. Me envía a su suya algo muy especial. Con venir, siempre, en el corazón. Ay, me envía a su suya algo muy especial. Cangopiña. ¡Pero qué lindo que cantás, Felita! Muy bien, chicos, y ahora vamos a pasar a la sección pedidos de oración con Esteban. ¡Adelante, Esteban! Gracias, Lucy. Acá estamos en la sección de pedidos de oración. Recuerden, si tienen alguna necesidad, tienen algún familiar enfermo, tienen algún problema o tienen que orar por ustedes, recuerden mandar a sus pedidos de oración a sus maestros. Tenemos un Dios poderoso que nos escucha y responde a las oraciones. Y recuerden, tenemos que orar en todo momento. Así que no se olviden, envíen su pedido de oración a sus maestros. Y el maestro que esté en la sección de oración va a orar por ustedes. Muy bien, chicos, acá les mostramos el mural, cómo sigue creciendo. Cada vez somos más. Muy lindos, chicos, esto es para ustedes. Y seguimos manteniendo el contacto a través de Facebook. Aquí tenemos nuestra página de Facebook para que vean todas las noticias. Y también nuestra página web de Comunidad Cristiana, donde podemos ver todos los videos que se van subiendo de CSD Kids y también la radio en vivo. Pero qué lindo, programen de hoy, ¿no, Esteban? Sí, hermoso, cuántas fotos, cuántas canciones. Y no se olviden que... Jesús te ama. Muy bien, chicos, vamos llegando al final. Soy Esteban Gelio. Yo soy Lúcidas. Y esto es el... No siguen bonita. Chau, chau, chicos, hasta el próximo domingo. Chau, chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina